Música 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 Oye, ya empezaron mis caricaturas Ah, mira que interesante Si, y están muy chidas Si, me imagino Música Dame el control, puta Sácate a la chingada Que me lo des mierdas Ya, lárgate Bien, te propongo un trato Te cambio el control Por un sándwich De jamón Ábrete, si Bueno, entonces te lo cambio por Un sándwich de Jamón Ay, como estas pendejo Bueno, ok, ok, ya, mi última oferta Es, cambiarte el control Por una granada activa, maldito hijo de perra Eh, eh, eh ¡Ah, no mames! Pinche loco Ay, me arde el pezón Ay, me arde el pezón I, eh, me arde el pezón Y, I, eh, eh Un saludo Es, es, ven